Mucho está pasando en el mundo y entre los titulares de las últimas horas, por supuesto que están las nuevas medidas que se están conociendo en Alemania para luchar contra el coronavirus en el Reino Unido, donde las autoridades simplemente piden evitar el contacto social o en Canadá, que se está anunciando también el ingreso a ciudadanos no canadienses, describen parte de lo que ha sido esta jornada. Pero también, como veían en pantalla, el desplome de las bolsas de valores en Europa, en Canadá, en Brasil, se han tenido que interrumpir las operaciones. Eso es uno de los titulares que hemos tenido el día de hoy. También los bancos centrales que siguen actuando de una u otra forma, recortando tasas de interés, inyectando liquidez, incluso reduciendo las reservas que los bancos deben mantener, digamos que sus arcas, para alentar el crédito. Chile, Corea del Sur, China, India, han hablado en este día lunes. Los precios del petróleo, de la gasolina, se están hundiendo. El referencial, el crudo referencial o los referenciales están ya por debajo de los 30 dólares. Esto ha permitido que algunos gobiernos anuncien que van a comprar petróleo para, digamos que reforzar su reserva estratégica. Estados Unidos, India, algunos de ellos. Hay activos de refugio que están cayendo, el oro, el platino, la plata, porque la gente lo que quiere en este momento es efectivo. El Fondo Monetario Internacional también este lunes habló y habló de varias cosas, liberando créditos por 50 mil millones de dólares a países en desarrollo, ofreciendo 10 mil millones de dólares a tasa cero para economías de bajos ingresos, pero habla de un billón de dólares, dice, tiene disponibles. La videoconferencia que se realizó, por supuesto, este día lunes con los líderes del grupo de los siete, del G7, y a partir de ahí, pues, varios de los anuncios que hemos escuchado. Muchas aerolíneas anunciando muy fuertes ajustes a su capacidad con centenares de empleos que están en riesgo. Air France KLM, un ajuste de 70 a 80 por ciento en esa capacidad. IAG, que es la controladora de British Airways e Iberia, al menos de 75 por ciento el ajuste para abril y mayo. United también habla también de un fuerte ajuste del 50 por ciento. El sindicato de pilotos dice que se va a organizar para pedir ayuda al gobierno. Hay también otras medidas en esa aerolínea como recorte de salarios a empleados corporativos. El recorte de capacidades del 50 por ciento en el caso de United. Más negocios están cerrando puertas, hay otros que están reduciendo horarios. Así que todo, todo este, digamos, mosaico de anuncios compone la reacción de los negocios, los ajustes de los gobiernos a lo que está ocurriendo. Voy a la Bolsa de Valores de Nueva York con José Luis de Aro. Pero nuevamente, el día de hoy, vimos lo que es la peor jornada otra vez desde el año 1987. Aquí, José Luis, lo que hay que decirle a nuestros televidentes es que lo que faltan son las certezas que quizá van a traer las pruebas de diagnóstico, entre otras cosas. Así es, Gaby. De momento estamos viendo cómo en estos momentos el Dow Jones vuelve a acercarse peligrosamente a caídas de casi el 10 por ciento, aunque a media sesión parece que reducía esas ventas alrededor del 7 por ciento. Hemos conocido cómo la Reserva Federal de Nueva York ha vuelto a actuar. En estos momentos estaría llevando a cabo una inyección de otros 500 mil millones de dólares en esos préstamos a corto plazo para los bancos, para garantizar que existe la liquidez suficiente dentro del mercado de dinero. Esta medida se suma a la anunciada durante la jornada del domingo, esa rebaja de tipos de interés, llevar el precio del dinero al 0,025 por ciento, niveles que no veíamos desde 2008. Y también, sobre todo, hemos visto cómo se anunciaba una nueva compra de activos, 700 mil millones de dólares, de los cuales 500 mil millones serán en bonos del Tesoro y otros 200 mil millones serán en activos respaldados por hipotecas. Pero mencionabas a las aerolíneas y hemos conocido cómo el Lobby Airlines for America ha pedido en nombre de las principales aerolíneas estadounidenses ayudas al gobierno federal estadounidense por cerca de 50 mil millones de dólares. En los escenarios que plantea este lobby, habla de que en el peor de los casos podríamos ver cómo las aerolíneas podrían quedarse sin liquidez alguna entre junio y finales de este año y por eso requiere que en estos momentos el gobierno federal instituya algún tipo de préstamo directo, además de ayudas directas, no sólo a las aerolíneas de pasajeros, sino también a las aerolíneas de carga. Estamos viendo también caídas muy importantes para el sector financiero, que está liderando hoy las caídas dentro del Standard & Poor's 500. También conocíamos durante el fin de semana cómo los grandes bancos de Estados Unidos han cancelado sus planes de recompra de acciones, que es una forma de devolver dinero a sus accionistas a través de la compra de títulos propios para elevar el precio de las acciones y van a dedicar ese dinero ahora para poderlo poner a disposición tanto de los ciudadanos como de las pequeñas y medianas empresas que vayan a requerir liquidez inmediatamente en las próximas semanas y en los próximos meses. Incluyendo, por ejemplo, Latam Airlines, que en estos últimos días ha sido una de las aerolíneas dentro de nuestra región que más claramente ha tenido que compartirle a los inversionistas y a los reguladores del mercado cuáles son sus planes. Casi 90% de su capacidad internacional está recortando esta aerolínea importante chilena de origen, Los Cueto, detrás de esta aerolínea. Por cierto, lo que estamos esperando que sea el anuncio con medidas ya del lado fiscal, José Luis, ¿cuánta angustia ves de los operadores porque ya llegue claridad en este otro frente? Completamente, Gaby, los operadores aquí en el piso de la Bolsa de Nueva York están pendientes de ese paquete de estímulo que ya se aprobaba en la Cámara de Representantes el pasado sábado, se avalaba por la Casa Blanca, hoy se hablaba de que podría llegar hasta un total de alrededor de 400 mil millones de dólares, pero que ahora está en manos del Senado. Y este paquete es importantísimo porque estábamos hablando antes del consumidor y de aquellos individuos y familias que si no van a trabajar, si están enfermos, no reciben un salario y si no tienen dinero a corto plazo, podríamos ver muchísimos problemas a la hora de costear sus alquileres, a la hora de costear el gasto en alimentos y muchísimas otras actividades que podrían hacer mella en la confianza de los consumidores y esto podría traducirse a que realmente cuando empecemos a ver luz a final del túnel y empecemos a ver algún tipo de recuperación, el consumidor podría haberse afectado por toda esta situación si no recibe las ayudas necesarias y podría dejar de gastar. Y el gasto va a ser esencial una vez que veamos una recuperación a toda esta situación, Gaby. Y si hay un grupo en este momento particularmente ocupado con esta crisis del COVID-19, son los hospitales, los enfermeros y enfermeras, y son ellos los que también le piden al Congreso no dejarlos fuera o no olvidarlos en términos de dinero, apoyos, para poder ayudar a contener este brote. Gracias, José Luis. Nos vemos pronto. Lo mismo.